que pasa chavales estamos de vuelta en un nuevo vídeo y hoy os traigo una especie de vídeo informativo gameplay vale y a qué se debe este vídeo pues se debe al inminente lanzamiento de the crew 2 nadie sabía la fecha de lanzamiento la página web decía que salía el 13 de noviembre jugando la beta alfa vuelo que nos han dado la alfa algunos de los algunos de los otros estos días el alfa traía que salía el 31 de diciembre cosa que estaba claro que era falso pero al final el the crew 2 va a salir el 29 de junio básicamente quedan nada más y nada menos que tres meses y medio para su lanzamiento falta muy poquito mucho menos de lo que cualquiera de nosotros esperaba y qué mejor manera que de jugar al the crew 1 ese juego que tanto nos gusta y tanto odiamos porque este juego lo odiamos mucho por su conducción sus bugs y nada más realmente es por lo que lo odiamos pero luego lo amamos por su mapa sus coches y su sistema de juego o sea mola mucho estoy queriendo llegar a un sitio pero no sé si tengo que ir por ahí vale lo amamos por muchas otras cosas por el principal motivo el mapa no quien no conozca este juego está tiene que saberlo o sea me he movido lo que me acabo de mover ha sido de aquí aquí vale y podéis haceros un poco a la idea no del pedazo de mapa que tenemos que de aquí a la derecha aquí a la izquierda por la ruta 66 se tarda una hora y 10 más o menos entre 50 minutos y una hora y 10 depende de lo que te pares vale el tiempo real de la vida vale y entonces deciros varias cositas no solamente vengo a deciros que el juego sale el día 29 y ya está luego deciros bastantes cosas he probado la alfa no os la puedo enseñar no os puedo decir contenido del juego porque he firmado un acuerdo de confidencialidad no puedo decir qué cosas va a traer el juego pero si que os puedo decir cosas que muchos pensábamos que yo esperaba y que no he podido descubrir hasta que no he probado el juego la conducción os digo que es mucho mucho mejor pero mucho vale la conducción de los coches da gusto conducirlos el drift mola conducirlos también es complicado pero cuando coges el truco volan mucho las motos que aquí son odiosas allí dan un placer conducir las motos que no os hacéis una idea vale y luego los aviones y los barcos son muy facilitos de conducir y son muy divertidos vale eso es una de las cosas que queríamos saber todos y no sé si no todos esperábamos bueno pienso hacerle caso también luego otra cosa que no sabíamos es el tema del multiplayer cómo va a funcionar no os lo puedo decir porque no sé cómo va a funcionar pero sí que seguimos siendo crius vale seguimos siendo equipos de 4 lo que no sé es si luego en el server nos podemos unir entre amigos o no vale porque los servidores recordar que aquí son de 8 creo que es y no podemos juntarnos en un grupo más de 4 lo que quiero lo que no sé es si vamos a poder unirnos a la sesión es decir el problema que hay en the crew 1 es que estamos 4 pero no se puede unir nadie más vale no se puede unir nadie más entendéis lo que no sé si en el 2 vamos a ser 4 se va a poder unir a alguien más vale eso es lo que no sé así que bueno son cositas no os puedo como digo no os puedo contar nada del juego pero bueno por lo menos os puedo dar unos indicios no como me manda y por detrás los reviento tío voy a dar unos pequeños indicios de cositas que sí que puedo contarlo que no soy no os estoy revelando nada del juego pero os estoy dando cositas que todos queremos saber que puedo ir por ahí el coche va a subir pero va quiero ir por la carretera vale luego otra cosa muy importante que tenéis que saber del the crew 2 es que podéis conseguir a día de hoy coches gratis posiblemente lo haya dicho en el vídeo pero podéis conseguir coches gratis como conseguir coches gratis pues cuando adquirir 1 si todavía no tenéis el 1 creo que está a 5 euros y 15 euros con los dos dlc es una cosita así iguales no voy a ir por ahí es que lo voy a ir por ahí no sube el coche que si vas el todoterreno por otro punto de ir por aquí por aquí por aquí el camino nos estamos divirtiendo hombre vale como hacerlo pues posiblemente ahora os ponga unas imágenes por aquí por pantalla de la página web os dejaré la página web en la descripción y de esa manera podéis conseguir coches como conseguir los coches pues haciendo misiones haciendo acrobacias con el moto superando ciertas cosas de puntuación etcétera una cosa que no sé deciros es que si los coches que conseguís jugando al 1 los podréis comprar luego en el juego con dinero del juego eso no lo sé vale eso no lo sé por ejemplo yo el rx7 lo he probado en la alfa pero el rx7 es uno de los que se puede conseguir haciendo esto que os estoy diciendo vale no quiere decir que luego cuando porque la alfa no tiene nada que ver bueno eso pienso yo porque si el juego va a ser como la alfa pinta es un poco raro pero vamos imagino que el alfa pues simplemente sea para enseñarte ya está así que lo que os digo son retos la pagina web os lo veáis y la página web se os va a ir actualizando según vayáis completado vale es decir completáis uno para conseguir el hammer pues en la página web os dirá desbloqueado vale eso en total 16 17 coches que podéis conseguir jugando al de gris 1 así que os animo a que os compréis el el de gris vale os animo a que os compréis el de gris os dejaré el link en la descripción para comprarlo barato os dejaré un link en la descripción para comprarlo barato y poco más que decir gente en este aspecto quedan tres meses la serie la voy a subir vamos a darle caña dedicada a la serie hostia un coche abandonado no pero si es un coche abandonado o es un coche que ya he encontrado yo creo que es un coche que ya tengo encontrado ¿no? o que no estoy seguro vamos a ir por si acaso vale sí sí ese coche ya lo veo vale son unos pequeños detalles que os doy para que os animéis a comprar el juego cuando salga esto no están pagándome ni nada lo hago por besar los cojones sinceramente porque me ha fascinado mucho el juego vale me ha fascinado mucho el de gris el de gris 1 para los que seáis veteranos en el canal sabéis que lo he subido hace mucho tiempo iba muy bien la serie en el canal la dejé de subir pues porque éramos el grupo con el que empecé a grabarlo dejamos de jugar un poco y tal por empezar a la gente de trabajo etc y la serie como era de 4 pues cuando la grababa yo solo eso no gustaba pero también os quiero decir que si queréis que siga jugando al de gris 1 un poco que me siga pasando el modo historia porque lo tengo acabado pues solo tenéis que decírmelo igual si me acuerdo os pongo una encuesta por aquí arriba me lo decís pongo una encuesta por ahí si no súbelo no lo subas y compré la encuesta y vosotros me decís vale algo estaba diciendo y eso así que el de gris 1 a mí me encantó lo empecé a subir porque lo dieron gratis lo empecé a subir y el juego no lo conocía, bueno si lo conocía pero pensaba que era un muy fantasma porque las fotos salían todo terrenos muy exagerados, caminetas muy chugas y me parecía un juego completamente distinto a lo que resultó ser y la verdad que el juego mola muchísimo muchísimo y el de gris 2 lo he probado me he tirado 6 horas si te vas jugando a la alfa y os digo que es una pasada creo que es una pasada es que no os puedo decir más me gustaría deciros más me gustaría decir cosas que sé del juego pero es que no os las puedo decir no os las puedo decir pero me gustaría poder decirlas así que espero que saquen una alfa abierta o una beta abierta para que la podáis probar porque el juego es la calle así que nada se acabó conducir vamos directamente a la carrera vamos directamente a la carrera vamos a jugarla vale de rally pues nada vamos allá con mi GTR de rally en serio jejejeje ¿es aquel que hay que reventarle el pecho? vamos a reventarle el pecho el salto, el salto, el salto me preguntaréis, ¿habrá salto de esquí en el 2? Pues no lo puede Yo si lo se Pero no lo puede Yepa Vamos a por el Va 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 Así que gente si queréis que lo siga subiendo O que sea en solitario Bueno en solitario no Si lo sigo de grabarlo seguramente que lo grabarán Ares también Así que si queréis que lo suba Decidmelo por favor Yo os pondré si me acuerdo una encuesta por aquí arriba Como os he dicho Y en los comentarios quiero que me especifiquéis Si lo queréis que lo suba en solitario o por amigos Vale ¡Huyo! Vamos No es fácil de conducir Y de alcanzar Cuidado Tengo que alcanzarlo antes del salto Tengo que alcanzarlo antes del salto ¡Wow! ¿En serio hago un trombo Justo contra el árbol tío? ¿En serio me está diciendo que justo He dado un trombo justo contra el árbol tío? No te creo Voy a poner la cámara bastante alejada Voy a ir por donde mierda Voy Coño Ya lo tienes Va, 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 va Puta ¡Ven aquí, hombre! ¡Porto la cadera, cabrón! Venga Esto con más gente es más fácil, coño ¡Eh! 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 ¡Es hastiado! ¡Pero aquí, cabrón! Corre mucho más el suyo, joder Más que correr más, acelera más Que me queda un minuto y medio No sé si voy a poder con él, ¿eh? ¡Vamos! Cañonazo Espero que este tipo de misiones en el 2 sigan Porque molan mucho Es que no sé cómo van a funcionar los 2 Va a tener misiones, va a tener modistas No sé cómo va a ser Pero bueno, mola Por cierto El sonido de los premios Antes sonaba No sé por qué ahora, ¿no? Pero me ha desaparecido el sonido El sonido de los premios y tal Pero bueno Así que nada, gente Hasta aquí lo vamos a... Vamos a ver La policía local tiene al sicario bajo custodia No nos emocionemos Coburn no va a dejar de enviar sicarios Hasta que me pido ¿Qué tal lo llevas? Salvo por las amenazas de muerte, bien ¿Qué tenemos? Otra vista sobre la operación de Coburn Ve a la dirección del mapa Ok Pues eso, gente Si queréis que lo siga subiendo Darle a la encuestita Que está ahí arriba A la derecha Y... Si queréis que lo suba con amigos o no Ponérmelo por los comentarios ¿Vale? Así que nada No os doy más información del TheGrew 2 Porque no puedo Pero... Que sepáis que va a salir dentro de poquito Y que va a ser un juegazo Ya os digo que tengo muchas más ganas de jugar al TheGrew 2 Que las que tenía en el TheForSpeed Y ahora que he jugado al TheForSpeed Yo creo que sin poder jugar un modo historia O darle horas al TheGrew Para mí Es mejor el TheGrew ¿Vale? Es mejor... Es que os iba... Es que no... Es que... Me callo Que no puedo decir nada Así que nada, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Darle un pedazo de like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más Y mejor Hasta luego